hola chicos primer día de policía de tráfico está yendo muy bien está con un amigo haciendo de policía de tráfico y todo eso allí tengo esto allí para que eso aquí voy a realizar todos los lados y eso también el saludo a los que están aquí eso así que lo que yo hago es que nada más algo como así o también puedo hacer así para que vayan a este lado o también algo así para que vayan a este lado pero bueno y también espero que os reciba muchos likes porque también y también que suscriban porque he pedido como creo que como cuatro suscriptores y yo tengo cuatrocientos quinta y siete esos que está ya también tenía 4 240 espero que se suscriban y eso así que vamos a ver cómo me va el día allí solo que tampoco tengo como uniforme así pero así va a ayudarme y creo que ahí viene el primero qué digo yo y para si se pregunta son como las 4 y 49 ahora mismo son los 4 y 49 y además es de noche es de noche o sea que he estado aquí como por cinco horas creo así siendo de policía de tráfico la verdad yo mucho a la verdad he venido muchos carros y tal pero también los mosquitos me están matando eso a mierda también la luz de los carros me molesta más de mucho me voy creo que ese carro de allí viene así que si viene así que pongo mi mano así y y así así solo que a veces no como que escuchan así y eso pero bueno este es mi primer día no sé no sé pero se me ocurrió la idea de hacer esto no sé pero bueno voy a hacer parte 2 si este vídeo recibe 5 likes pero bueno los veo después dale adiós chicos pues pues y y Gracias.